Me ha llegado ya el momento de partir ya de esta tierra y ya me voy allá con Dios Un ritmo y sentimiento, Yolanda Me ha llegado ya el momento, me ha llegado ya el momento de partir ya de esta tierra de partir ya de esta tierra y ya me voy allá con Dios Porque esperaste que muera, porque esperaste que muera Para darme su querer, para darme su querer Hoy que ya no estás conmigo, hoy que no me puedes ver Ahora si quieres amarme, ahora si quieres amarme Ay, ya nunca volver Un ritmo y sentimiento, Yolanda Me ha llegado ya el momento Me ha llegado ya el momento de partir ya de esta tierra De partir ya de esta tierra y ya me voy allá con Dios Que en vida hubiera querido, en vida hubiera querido Que me digas Dios te amo, que me digas Dios te amo Ahora no me puedes ver, ahora no me puedes ver Ay, que triste ya me voy, ay, que triste ya me voy Ay, ya nunca volver Yolanda, junto a Ocean Records, la máquina de los éxitos Ahora no me puedes ver, ahora no me puedes ver Ay, que triste ya me voy, ay, que triste ya me voy Ay, ya nunca volver Yolanda, junto a Ocean Records, la máquina de los éxitos